Hola a todos, chicos y chicas, visitantes, suscriptores de mi canal, yo soy MrSergito93 y estamos de vuelta con la, el Road to F1 Champion, perdonad, con la clasificación de China y bueno, como veis, estamos aquí, con las ayudas, vemos, hemos bajado el control de tracciones normal veremos trompos, porque he practicado y, ah, 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 que me salgo pero bueno, eso es como todo, practicar, practicar y coger el truco, vale eso, o sea, aquí sí que me vais a perdonar, me voy a poner dos, no uno porque es que si no, me cago en la leche espero no utilizarlos, eso sobre todo y bueno, vamos para adentro a ver, a ver, a ver como va uff bueno, también deciros que como ya sabéis, eh ya hemos empezado el Mundial Cooperativo, eh cuando veáis este vídeo ya, uy, que me estoy tapando la boca bueno, como, como ya habréis visto, habremos, habréis subido ya la clasificación de de Melbourne, del Mundial Cooperativo en mi canal ehm, de Vixar también subirá su parte en el suyo vale él no tiene capturadora, pero graba con un móvil y he visto algunos vídeos y y graba muy bien, se ve bien y bueno, lo subiremos los dos puntos de vista, los subiremos cada uno a su canal y bueno, cuando estéis viendo la clasificación de China pues supongo que ya habréis visto la la clasificación si no, os dejaré un enlace en este vídeo en la descripción y por la pantallita para que veáis el vídeo bueno esto aquí que si no el coche se me va mucho o sea, y ahora McLaren me pide que quede tercero mejor y en la carrera primero, sí o sí y voy a bajar el volumen que se ha escuchado corto pesamos bien ue 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 u ¡Gracias! ¡Mierda! He puesto el de reso cuando no tenía que ponerlo. No, si me fastidiarán, Alonso, tío. No me jodas, tío, cuarto. Accidente en el segundo sector. Tenemos bandera amarilla en el sector 2. Mierda. ¡Que me doy para afuera! Bien. Y Petrov segundo por delante de Weber. Supongo que mejorarán tiempo, supongo. Porque es que, aunque bueno, todo hay que decir que como habréis visto en las otras dos carreras, los Renault están por ahí ahí metidos, ¿eh? Yo, me parece que no voy a salir mal. Yo creo que no he hecho mala vuelta del todo. Vamos a ver cómo avanza. Es que mira, Petrov, Heifield, es increíble, tío. Heifield con 23-3, pero este que es... ¡Madre mía! ¡Madre mía, Petrov y Heifield que no se van para atrás ni... ¡Hola! ¡Hala! Es que estoy flipando, tío. Petrov segundo, Heifield cuarto, Hamilton décimo, Betel sexto... Es que... Esto es una locura. ¿Rosbert décimo tercero? ¡Madre mía! ¡Fórmula uno, se ha vuelto loco! ¡Madre mía, que ha quedado segundo! ¡Ha quedado segundo, Petrov! Estoy flipando. Petrov segundo a tres décimas de mí. Eh... Tercero, Weber. Ahí, ahí, también. Con un tipo muy parecido. Cuarto, Heifield. Quinto, Massa. Sexto, Betel. Séptimo, Alonso. Octavo, Kobayashi. Noveno, Pérez. Décimo, Hamilton. Es que... Hamilton. Vete, vete, HRT. O vete de la Fórmula 1. Bueno... Vamos a ver... Vamos a volver al pado. Vamos a ver la celebración, porque es que el vídeo no ha durado nada. A ver... Hostia, ha sido una clasificación increíblemente rara, eh. Bueno, yo me voy a despedir ya, porque los tiempos de carga estos son excesivamente largos. Y bueno, espero que os haya gustado esta clasificación extraña, con... Petrov segundo, Heifield cuarto. Increíble. Bueno, si os ha gustado el vídeo, que le des al like. Eh... Si os queréis suscribir a mi canal para seguir viendo más vídeos de Fórmula 1 y de otros juegos también. Y bueno... Nada más que deciros. Un saludo, una pausa publicitaria, y nos vemos en la carrera. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Hoy has realizado una buena sesión clasificatoria. Tú lo consideras un resultado positivo. ¿Tienes la esperanza de colarte en la batalla por el campeonato esta temporada? ¡Gracias!